La pandemia fue un problema que creció muy rápidamente y en marzo del 2020 todo se paró. El gobierno decretó trabajar remotamente. Hay que hacer aislamiento, todo el mundo, confinamiento. Un ingeniero de mantenimiento, por ejemplo, no puede estar desde su casa intentando arreglar una máquina, diagnosticar, eso no es posible. La pandemia lo hizo reinventarnos, fue un reto realmente. Para la segunda mitad de marzo ya la pandemia había tomado una fuerza inesperada. En nuestro caso, las ventas en el Ecuador prácticamente se paralizaron. Las principales exportaciones también se cerraron. Estábamos prácticamente parados. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestro trabajo? Daba las dudas que tal vez puede cerrar la empresa, no sé, al ver que no producíamos la madera. La primera decisión que tomamos fue conformar un comité de emergencia, que nos reuníamos todos los días para analizar la situación de la empresa. Pero tal vez lo más importante que decidimos fue preservar el empleo. Prioridad número uno es la gente. Habría un grupo para entender productivamente cómo los organizamos y habría un grupo para entender cómo ayudamos a los colaboradores. Todos trabajábamos una jornada parcial reducida. Todos nos vimos afectados en los ingresos. ¿Tiene que ser una ayuda con los horarios de trabajo? Las personas que menos ganaban eran las personas que menos impacto tenían. Hicieron sacrificios así como la empresa también. Hizo todo su esfuerzo en mantenernos trabajando. La gente hizo el esfuerzo en mantener el puesto de trabajo. Y también el esfuerzo más grande que hicieron es en reducir tal vez sus ingresos personales. Nuestros jefes cada día nos llamaban a ver cómo estábamos, cómo nos sentíamos y nos daban un aliento. Comenzamos a hacer encuestas, a ver qué necesitamos, cómo podemos ayudar. Y empezó la magia de la palabra solidaridad en los momentos más duros y en los momentos más críticos. Hicimos una colecta donde compramos canastas de alimentos. Las canastas solidarias para ciertos colaboradores les dábamos canastas. Para que todas las familias tengan por lo menos cómo alimentarse mientras sus ingresos se veían reducidos. Generamos cupos para entregarles en el comisariato. Y podían escoger lo que ellos querían. Esperanza para la gente de tener algo que llevar a la casa. Si teníamos que madrugar, madrugábamos. Si teníamos que quedar hasta la tarde, hemos quedado para poder abastecer a la empresa y sacarle en adelante. Recuerdo que un trabajador vino con su esposa y con su niño pequeño. Y cerraron el cupo que se le había asignado comprándole una funda de chupetes para el niño. Las ganas de servir, de contribuir a la organización, espectacular. En el medio de lo difícil que era, verle al niño saliendo con un chupete en la boca y con otro chupete para sus hermanos fue grandioso. Fue en el mes de marzo. Estaba en la televisión lo que estaba sucediendo en Guayaquil. Había una crisis muy grave. Nosotros le llamamos al gobierno a ofrecer tableros de madera para hacer féretros y para poder ayudar a la solución de que las personas puedan tener un entierro digno. El poco inventario que teníamos aquí, que nos había quedado, lo destinamos a este uso. Fue un ejemplo extraordinario. Los que cortaban, los que cargaban los camiones, filmaban y mandaban mensajes a la gente de Guayaquil diciendo estamos con ustedes, fuerza Guayaquil, te queremos Guayaquil. Verga del pacífico, quédate en casa. Decidimos ser extremadamente transparentes con toda la empresa. Que hicimos conversatorios mensuales, que el gerente general a través de Zoom lo reunía a todos los colaboradores para explicar cuál es el norte. Cómo nos había ido en ventas, cómo nos había ido en caja. Teníamos más de 500 familias con nosotros, cómo apoyamos. No había limitación respecto de las preguntas. Hacíamos conversatorios no para entender números, era para entender la parte humana. Yo sentí mucho miedo, sobre todo de que la empresa cierre, porque había muchos empleos en juego. Armamos canales de comunicación importantes, los más lejanos, la parte forestal. Cómo llegábamos hacia ellos, con WhatsApp, el Facebook. Y mantenemos hasta el día de hoy este sistema, nada se oculta, todo es absolutamente transparente. Todo el tema de bioseguridad también para que no haya contagios. El compromiso de la gente fue cuidarse. Iban a su casa, venían al trabajo, pero no hacían cosas que no debían hacer. Tranquilizar a la gente porque el 90% de la venta estaba parada. La línea de MDF, la línea de aglomerado se detuvo. La única línea de producción que teníamos era la línea de madera cerrada para pallets. Y esa línea va directamente a la exportación de banano. Y por la pandemia había mucha demanda de alimento. Los exportadores se reunieron con nosotros y dijeron, necesitamos que suban la producción de pallets. Decidimos abrir un segundo tour. Se capacitó a la gente que estaba en las líneas. Las líneas estaban paradas. Y llegamos a despachar hasta 13 mil kits en una semana. Y luego contratamos más gente para armar un tercer tour. Todo el mundo dijo, si es que hay que trabajar el doble, lo vamos a hacer, pero vamos a sacar esto adelante. Con una actitud bien positiva, pensando que el trabajo que teníamos había que agradecer. Luchar para poder sacar a la empresa también adelante. Cuando uno caminaba por la fábrica, se acercaban los empleados, los trabajadores a decir, vamos adelante, vamos con fuerza, estamos comprometidos. Un compromiso que todos asumieron de verdad. Y había frases como, confiamos en ustedes, cualquier decisión, esa es la recuada. Palmadas de agradecimiento y de, vayan, confiamos en ustedes, yo creo que eso nos llenó. Y si el día de hoy yo tuviera que decir cuál es la fortaleza más grande que tiene esta empresa, son sus trabajadores. Empujamos la carreta para un solo lado. La compañía está en pro de la gente. Nosotros vacunamos aquí aproximadamente 5 mil 500 personas. Apenas 10% eran empleados de la empresa. La gran mayoría eran familias de las empresas y comunidad de aquí de la zona. Todas las vacunas han sido voluntarias, pero tenemos al 100% de la población de trabajadores y administradores vacunados. De 77 personas, en más de 8 meses, solo en 3 personas tuvimos problemas. Afortunadamente no tuvimos ningún fallecido por COVID en la empresa. Para el mes de octubre volvimos a la normalidad, no solo sin haber despedido trabajadores, sino que habíamos contratado más trabajadores. Y creo que las decisiones fueron adecuadas. Si hoy voy en perspectiva, quizás las volveríamos a tomar las mismas. Y hoy día que hemos pasado la pandemia, somos ahora una familia mucho más unida y mucho más comprometida. Y eso ha permitido que superemos la pandemia. El éxito yo diría que fueron dos cosas. Primero, todos cargamos el peso en nuestros hombres. Todos. Y luego el compromiso. Si había que hacer algún sacrificio, todos estábamos dispuestos a hacer el sacrificio. Fortalecer el trabajo en equipo. Tal vez ha sido de los aprendizajes más importantes de mi vida. Porque aprendí a ser más humano. Aprendí a saber que hay un lado emocional, que hay que cuidar mucho. Aprendí que es necesario hablar y es necesario comunicar. Aprendí también que es importante que todos nos vean que también somos seres humanos los que administramos. Y que también tenemos miedos y preocupaciones. Ser solidarios. Ser fuertes, resilientes. Ser muy compañeros entre nosotros mismos. Porque aquí teníamos que cuidarnos para llegar sanos a la casa. Lo más importante para mí ha sido el humanismo. No hay que tenerle tanto al miedo, sino es que hay que meter nieca y coraje. Tener fe en Dios y seguir luchando en adelante. Lo principal es ser familia. Entonces ser familia es velar por todos. La pandemia fue en Cotopaxi un sentido de solidaridad. Sentir que éramos todos un equipo. Y así somos, un equipo. Y las crisis no se sale solo. Las crisis se sale poniendo el hombro todos en conjunto. ¡Fuerza, Cotopaxi! ¡Vamos ahí!